Estamos en una de las muchas asambleas que estamos realizando en un sector como es el de servicios, servicios privados, que son sectores muy feminizados. Gran parte de las personas trabajadoras que trabajan en sectores del comercio, de la hostelería, de las oficinas y despachos, de la propia banca, son mujeres. Y por tanto, conocen de primera mano las situaciones de discriminación y de desigualdad que existen en estos sectores. Algunos de estos sectores son el paradigma de la discriminación de género. Algunos de estos sectores, como el comercio o la hostelería, son el paradigma de lo que es la utilización sistemática de la contratación a tiempo parcial no deseada por las mujeres y cómo esa contratación a tiempo parcial no deseada explica la mitad de la brecha salarial que existe en España. Según nuestros datos, para que las mujeres cobrasen de media como los hombres, tendrían que cobrar un 30% más de lo que cobran hoy en día. Y una parte muy importante de esa diferencia, de esa brecha salarial, lo explica la utilización sistemática del tiempo parcial. El 75% de la contratación a tiempo parcial en España está ocupada por mujeres y es una de las grandes lacras para que puedan acceder a salarios dignos, a salarios que les permitan desarrollar proyectos de vida autónomo. Y por eso nos damos una gran importancia a esta Asamblea, con delegadas y también con delegados. Estamos percibiendo unas muy buenas sensaciones de cara a la participación en el paro del 8 de marzo, pero sobre todo a las movilizaciones del 8 de marzo. Yo creo que el mundo del trabajo, las mujeres trabajadoras y también los hombres van a tener una irrupción brutal en las manifestaciones del 8 de marzo y desde luego las percepciones que estamos teniendo son muy positivas. Por lo tanto, vamos a seguir hasta el propio día 7 moviéndonos, organizando la convocatoria de paro. Los paros no solo se convocan, sino que se organizan. Y esta Asamblea está dentro de esta lógica. Esta mañana hemos estado en Radio Televisión Española. Prácticamente todos los días estamos en empresas o en sectores para mover a la gente y para que el 8 de marzo sea un éxito. Yo diría que apoteo sí. En muchos de los países de Europa las pensiones están referenciadas al IPC de forma exclusiva o junto con otros componentes. Y ahora mismo creo que el hecho de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, que eso y no otra cosa, referenciarlas al IPC, es una medida absolutamente razonable. No solo no es razonable, sino que ni siquiera equiparándolas al IPC las pensionistas y los pensionistas mantendrían un poder de compra estrictamente igual. Porque muchos de los gastos en los que tienen las rentas medias de este país y las pensiones, sobre todo las más bajas de este país, el precio de la luz, del agua, de la electricidad y otra serie de precios básicos han subido bastante más que la media del IPC. Entonces no es ningún populismo decir que hay que referenciar las pensiones al IPC. Con todo y con eso, el problema de las pensiones en España no es solo como se revaloriza, que estamos de acuerdo en que se revaloricen de otra forma. El problema de las pensiones en España tiene que ver con mejorar los ingresos del sistema, en mejorar los salarios y la calidad del empleo para que vengan más recursos al sistema y revertir la reforma del año 2013. Son la revalorización, es el IPC, pero es también el factor de sostenibilidad que entra en vigor el año que viene el que va a hacer que las pensiones caigan en las próximas décadas de forma notable. Esto se puede revertir, esto lo está pidiendo la calle y esto lo vamos a pedir con toda la fuerza las organizaciones sindicales.